¡Suscríbete! Bueno, vamos a hablar del tema Messi porque, por ejemplo, este comentario que veo aquí de Leo Messi es increíble, no sé cómo lo hace, no aparece en ningún puto partido grande donde nos jugamos medialigua y luego con equipejos que no se juegan nada, aparece ahí y están babeando los Messi lovers. A ver, FC Barcelona en Lakers, que hoy no era un partido importante, ¿hoy no ha aparecido Messi? ¿Hoy no ha abierto la lata el señor Leo Messi? ¿No ha aparecido? ¿Hoy de verdad no ha hecho lo que tenía que hacer, que era ayudar al equipo con un gol? ¿No lo ha hecho? Muy bien, fantástico. A ver una cosa, si te haces esta pregunta con Messi, ¿qué estarás diciendo de De Jong? ¿O no dices nada de De Jong? ¿O qué dirás de Dembélé? ¿O qué dirás de Griezmann? ¿O qué dirás del resto de jugadores? Porque si Messi es el problema, que no aparece en los partidos importantes, dime tú el resto del equipo dónde está. ¿O es que el resto del equipo sí aparece y el que se esconde es Messi? Porque a mí me da la sensación de que el único que aparece en los partidos importantes es Messi. Lo que pasa es que este es un deporte de equipo, amigo. Si el resto del equipo no acompaña a Messi, pues entonces evidentemente que no aparece. Cuando Messi tenía un equipo detrás, Xavi, Iniesta, ¿a que aparecía en las finales? Cuando ganamos en Roma y en Wembley, ¿a que aparecía? Bueno, pues ¿no será que el problema quizá no es Messi, sino lo que tiene detrás acompañándole? No sé, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. A ver, hay muchos como tú que ya vendrán en los comentarios. Messi en su liga, contra los mediocres marca, contra los grandes no aparece. Bueno, por lo menos, por lo menos, este tiene claro, este cabeciña, tiene claro que Messi sí ha aparecido hoy. Vamos, porque hoy asume que es un partido pequeño. Bueno, vale, no estábamos jugando la liga, pero vale, es un partido pequeño. Y mete su gol, es un partido pequeño. Muy bien, es un partido pequeño. No sé, ves buscando información a ver cuántos goles ha metido Messi en los clásicos. Contra el Real Madrid. No sé, vete a buscar algunas de las finales, a ver si el Messi no ha metido goles en finales de Copa del Rey, finales de Mundialito. Creo que el primer Mundialito de clubs que gana el Barça, el gol lo mete Messi con el pecho. Creo que hay dos finales de Champions que se ganan gracias a los goles de Messi. No sé, es muy fácil decir estas frases y quedarse tan ancho. Y luego revisar la historia de Messi y ver que no es así. Y aún así creérselo. Es muy fácil. Tirarle a Messi es muy fácil. Ahora, tirarle al resto del equipo, ¿por qué al resto del equipo no se le tira nada? ¿Por qué solo a Messi? ¿Dónde está el problema con Messi? O sea, es que realmente el nivel es fuerte. Hay que reconocerlo que el nivel es de traca. Bueno, vamos a comprar mensajes un poco más positivos y más realistas, que es por ejemplo este de J. Jordi que dice Ese jugador en declive acabado carísimo, bla bla bla. Lleva más goles él solito que Benzema, Hazard, Vinicius y Rodrigo juntos. ¡Ey! Pero es un jugador sobrevalorado, que no aparece. No sé, es que esta gente que dice que Messi no aparece, no sé qué dirán de Benzema. ¿Qué dirán de otros jugadores? Es que no lo entiendo. ¿Qué dirán de otros jugadores? Es que no sé muy bien de dónde sacan... ¿Qué quieren que Messi gane los partidos él solito? O sea, Messi tiene que ganar las cosas solo. Los demás no tienen que hacer nada, lo tienen que hacer todo Messi. No, si Messi ya está cumpliendo, si Messi ya está haciendo lo que tiene que hacer, los que no lo hacen son nosotros. No Messi, si justamente el problema no es Messi. Aquí dice, en la presente liga 29 goles y 9 asistencias en 34 partidos. En el curso actual, 37 goles, 12 asistencias y 46, no sé lo que pone porque está en partidos. En el año 2021, 27 goles, 9 asistencias, 28 partidos. Y eso que inició la temporada con el Burofax y en un Barça en plena crisis. Es que vamos a ver, es que los datos están ahí. Es que es una cosa alarmante que haya gente que siga viendo o siga interpretando en la ecuación que el problema es Messi y no el resto del equipo. Tú has tenido a Messi con un buen equipo detrás y con un equipo de mierda detrás. Ya has visto cuál es su rendimiento. El su rendimiento es prácticamente el mismo, pero el del equipo no. Entonces el factor no es Messi. Pero es que esto es tan obvio que hay cosas que no sé cómo explicaros. Ahora vendréis algunos con vuestras historietas. Que hay algunos que me ponéis de una mala leche. Hay uno que me tiene, verdaderamente estoy a punto. No he bloqueado a nadie. A este lo voy a bloquear. En cualquier momento lo bloqueo. Players from the top 5 European leagues with the most goles. Jugadores de las 5 Euroligas top con más goles esta temporada. Robert Lewandowski con 46. Lionel Messi con 37. Mbappé con 37. Erling Haaland con 37. Y Cristiano Ronaldo con 34. Y Messi es un paquete, ¿sabes? Messi es un muerto. Es el segundo y es un muerto. No pinta nada. Es un muerto. Por encima de Mbappé. De Haaland. Todos aquellos a los que queréis fichar. Bueno, pues mira. Messi está por encima de ellos. Pero luego es un muerto y es un paquete. Señores, Messi sigue siendo la única solución. El Barça no ha hecho el ridículo más seguido. No ha caído en declive total porque ha estado Messi. Porque Messi ha mantenido sus números. Los que no lo han mantenido son los otros. Si no miremos qué aporte hace Dembélé o Braithwaite o el resto de delanteros, si no miremos qué aporta el centro del campo en goles de segunda línea, en balones perdidos, recuperados, miremos un poco los datos de los demás. En lugar de entrarnos siempre en Messi, estos que estáis obsesionaditos con Messi, ¿por qué no analizáis el resto? Oye, que el resto no es que no cobren nada, que tenemos la masa salarial más alta del mundo. Y si estáis entrando en el tío, que sigue cumpliendo, que sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Los mismos números prácticamente. Pero este es el problema. Este es el jugador problema, no los demás. Muy bien. Menos mal que no sois los que llevan el Barça, porque madre mía, lo ibas a llevar a la ruina en tres días. Y encima lo peor es que estáis recontra convencidos de vuestra idiotez, como los tierraplanistas. Idéntico. Ahora, chavos, os lo dejo aquí porque estoy muy quemado y algunos de vosotros me estáis sacando de mis casillas hoy. Ahora, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina